Muchas gracias, señor presidente. Después de estas palabras tan inflamadas del portavoz del PP, pues, en fin, mostrar también nuestro acuerdo y apoyo a la propuesta, como la hemos hecho desde Sagunto, desde Compromix de Sagunto, desde el Ayuntamiento, desde, en fin, desde todas las instituciones donde Compromix estamos representados. He de decir que estamos de acuerdo, pero nos gustaba un poco más el original que presentaba la señora Blanquer que la transacción a la que finalmente se ha llegado, aunque votaremos a favor porque entendemos que hay que estar en esto todos juntos. En el primer punto estamos de acuerdo con un plan de reindustrialización del Camp de Morvedere, una comarca que siempre ha tenido una pujanza industrial, pero que está sufriendo un proceso agudo de desertización industrial. Primero, con la reconversión en los años 80 y ahora actualmente sufriendo un proceso acelerado de pérdida de tejido industrial. La enmienda del PP, haciendo gala de toda mi buena voluntad, la calificaría de seráfica, y si pongo un poco más de ironía, diría que es una enmienda incolora, inodora y, sobre todo, profundamente insípida. Suena a sarcasmo que después de 20 años gobernando el Partido Popular en la comunidad autónoma de Valenciana, donde se han entretenido con cosas como la Fórmula 1, la Ciudad de la Luz, con aeropuertos, empresas, todas ellas, ruinosas, terminen ahora su legislatura con cosas tan productivas para los valencianos como la ley de señas de identidad. Una comunidad autónoma que, recordemos, 20 años de gobierno del Partido Popular nos han dejado con uno de los índices de paro mayores, superior en todo caso a la media española. Desde 2009 no hay ningún plan de reindustrialización que afecte a los valencianos, a excepción hecha de Vinaros, y han tenido 20 años para hacer muchos. Por tanto, es necesario un marco de ayudas específico para nuevas inversiones en el Camp de Morvedre. Y frente a la estudiada indefinición de la enmienda del PP, finalmente de transacción, nosotros, desde Compromís, entendemos que sería necesario introducir un marco temporal antes que finalice el 2015 para establecer las necesidades de industrialización de la comarca del Camp de Morvedre. Y por eso les insto. Tienen una buena oportunidad de demostrar su buena voluntad que este plan de reindustrialización tuviera una partida en los presupuestos generales de 2016. Entonces, sí que creeríamos realmente en su buena voluntad a la hora de presentar este plan. Si no, serán palabras huecas, en fin, buenas intenciones, en fin. Estamos también de acuerdo en el segundo punto que presentaba la señora Blanquer, en las medidas necesarias, en que hay que implementar medidas necesarias que eviten la cierra de la planta Bosal. El sector auxiliar del automóvil no está deslocalizado en el Estado español y Bosal, esta empresa que recientemente ha echado a más de 200 trabajadores a la calle, Bosal, en sus plantas de Zaragoza y Madrid, sí que han pedido ayudas genéricas incluidas en el plan de competitividad del sector del automóvil, en 2009 y en 2011. Concretamente, en 2009, Bosal-Leganest tiene concedido, se le subvenció una subvención de 984.000 euros y Bosal-Zaragoza de 319.000 euros. Y en el año 2011, Bosal-Zaragoza tiene otra subvención de 179.000 euros. El objetivo era hacer crecer otras plantas para cerrar la de Segunto. Y entendemos desde el compromiso que no se pueden con una mano solicitar ayudas públicas y con la otra cerrar plantas. Y por tanto, entendemos que si finalmente se ejecuta este cierre desde el gobierno, desde la administración, es necesario, es imprescindible que se le exija a esta empresa que devuelva todas las ayudas públicas que ha tenido en estos años. Muchas gracias y reiteramos que votaremos a favor, aún no gustándonos la transacción.